Veníamos comentando en anteriores análisis la formación de una bandera en la serie de precios del Santander. Advertíamos de la importancia de la rotura de la resistencia de los 5,05 euros, parte alta del paño, ya que esto nos haría pensar en una continuación de las subidas hasta el nivel de los 5,50 euros. Ayer martes vimos como el banco arrasaba la resistencia de los 5,05 euros con un incremento notable del volumen, lo que nos hace pensar en importantes subidas en las próximas sesiones. Es una característica de esta figura la violencia de la misma, lo que podría llevar su cotización hasta el nivel de los 5,50 euros en las próximas sesiones. Los niveles de acumulación que podemos apreciar en su serie de precios son muy buenos, lo que da consistencia al movimiento alcista actual. Por debajo, el primer nivel de soporte se encuentra en los 4,83 euros, mínimos de paño. No apreciaremos ni la más mínima señal de debilidad mientras que se mantenga cotizando por encima de este nivel de demanda. Gracias. 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 Gracias.